Esto es ProyectoSolidero.com Vamos a empezar así suavecito, que se abra, que se abra la rueda Tito de Azcapotzalza Hoy nos acompaña la gente de Azcapotzalza Las Blancas Vamos a empezar con una cumbia Dedicada para la China, Guanucho y la banda de la Obrera Para Monse de la Morelos Hoy nos acompaña para Gelipillo, toda la organización ilegales Para toda la gente, la gente de la calle Gris Que ya nos acompaña Una cumbia Sin nombre En el encabina Rolimix Deja el sabor y el platillazo sabroso Estas son las cumbias Rolimixeras Platillazo Así iniciamos Para Luisito de Ilonia Para el Topo Pips Ya nos acompañan los hermanos negros de la salsa Dedicada para la Bresita y Pame Quizás Toda la gente de la Romero Rubio Chaparrón del Peñón de los Sueños Toda la gente que nos acompaña de la unidad Herbita Saragusa El Correjo Como dice Para el Simón Papi Toda la gente de la 425 TV Saludos a Aranqueque y el Putito Toda la banda Grifas del Náctico Lleva la banda de Observatorio Lleva mi canalita exacta Lleva los dos Hoy contra el Fierce Corazón Échale la China Llegó la famosa Monse de la Morelos Venga sabor Para el Simón de las Franjas Hacia por salsa Hoy nos acompaña el TAM Soneros Latinos Hoy nos acompaña el Chivo Sonido sin nombre Connie Ahí va Así iniciamos señores Estas son las cumbias Monimixera Venga sabor Hoy nos acompaña mi canalito Tony Ramos Villa ¿Cómo dices? Para carreritos y el Chaps Toda la gente de Pueblo Nuevo Toda la gente de T.P. Salsa Para los chicos Día Sordaz Todo el banda Barrio Norte y el Junior Toda la gallina Primos del mercado Hay chabajos del paraje Sacatepec Vamos a bailar sabrosos Danielito Simón Berraco Y Pancho 100% Rally Ajá ¿Cómo dices? Vamos a iniciar ese programa de abajo hacia arriba Ven a favor Vámonos Hoy nos acompaña Para el Chivo Toda la gente de Sonido sin nombre Natasha Vaya Llega sabor Toda la familia Pérez Ríos Tony Mixeros de Coroza Este saludo para que se vaya para Todos los caseros y tu asmabre San Pablito y San Palapa Para el Voltaic El Michele Zay Y Toño Abrazos Saludos para el Moreno En su memoria Ojos de Rojos, el Negro y los Ángeles de Colón Llegó mi gente Peñón de los Ángeles Llega sabrosos Para el Sonido Fuego Cubano Toda la gente de la Colonia La Presa Hoy nos acompaña Mi canadito El Tito El Ortiz El Fangé El Vento Toda la perra vida Ronnie Pérez Abrazos Así iniciamos Para el Blanco y el famoso Claudio Para Ramón, Adrián y el Güero Para Chor y la Bata Pelota Hoy les mandamos un saludo Hoy nos acompaña La Organización Cóndor La Juanito de Aragón De Canalito al Caras Y el Mapirré Un saludo especial Saludos para Mildo de los Uruguacanes Para Lobito y Marcela La Bata de la Paz Saludos para Charly Toda la vida Ronnie Pérez Sintonizas Youtube Proyecto Solidero Se llama La Colonia sin nombre Para el Mundo y la Banda Guerrera Para Gélica Santa María Como dice Hoy nos acompaña El contador Rubén Hoy nos acompaña Toda la familia Pimete Sí señor Sabrazo El único contador que expresa Para el Gabache y el Boma Colonia la presa Sueros de Patar Todo el barrio Puma Saludos para la Banda Garrupa Para el Coque Saludos a la Cargo Para Carlos y el famoso Pedro De hecho Toda la Banda Garrupa Que nos acompaña Nos vemos aquí Estamos de allá Somos los AK7 Acaban de llegar Para Miguel y José Paya Para Chivas Méticas Macho y Julián Llegó la gente de Toluca El evento Vino Role Mira como dicen La delincuencia 190 Llegó la gente de la Pajesosa Colonia Pencín El corro Llegó a Diana Gil El Picus Para Eric Kevin La guitarra ¡Aiga! Lozón Y Rodin Llegaron los besajados Llegaron los cierros Y troponos de la Meche ¡Aaah! Bofa de Tlalba Renguarora ¿Qué? Hoy le van a hacer salón Para las chicas doradas Milagros ¡Vamos señor! Llegó el hijo de Barry Llegó la urba El Rory Mixera Desde Guajimalpa Luisito Villa Toda la gente de la Zona Sur ¡Se va! Mira que se va Para Camila Para Suey Lulitas Al paraje Zacatepec Que por cierto Vamos a estar con ellos Allá En el paraje Zacatepec La rueda Pelón de Carrizal Es la señora Magda Esa noche Nos acompañaron Un abacón sabroso Delicado para el peyín Y toda la gente De Ciudad Nesa Vamos a empezar La abuelita De la partida Carrera Y el mamón Inicia con un piano Salazo Inicia con piano Nicaralito Toda la banda De la banda del río Corino Sobre el rame La familia Vaya Hijos locos Y la huaca Lulita Criminos de los vallas Corino Diamante colombiano Para Luis Enrique del Rosario Para Jimena Hoy en su cumpleaños Para el S-Mota Todas las manchas De la montaña Guisas Todos los matitos Casi guapos Para Yarra Mi pincera Quiero ganar Capasalsas Salga Sin trabajo Adiós No camina bien ¿Cómo dices? Llamo a todo Quiero En el mercado Llamo a los 100 Y yo lloré Siempre pasó La vida Rally Para toda la banda Del bosque Para Gigi y los cabrillas Y dices Mira cómo camina ella Y dice con Ociano Incorregibles de la Gallardo El buenito y Carlos Vaya vaya Paco Vaya Y no conoce Romero Ni vaya Para la Ruta 64 Y con Rolly Fíjese corazón ¿Cómo dices? Y nos acompaña Sonido Fantasía Y sus guaruras Mirenme Así son Para toda la gente De Esencia del Sasa Sasa Sabor Para el Medi y la Bajota Las rojas Son a la Palina Y la Rosario Para el Que se Hacha Esa Como dice Vaya Pasa Que se Pasa López Mirenme Para toda la banda del blog, el San Juanico, el Juanito y el Loco, toda la familia Piña en las Campos Sanzas, para los jefas de Granja, toda la gente en la esquina de las Campos Sanzas, para el patrón y yaíos, hoy les mandamos un saludo para la familia Cruz Arteja, Mayana, Gabriel Hernández, mình, la Brandes de la noche, me intercepto a la von Zteca, Mayana, Gabriel Hernández, efectos en laOffiz, la 301 y la 301 en los barbecas, en chicharos toda la banda de la 3201 también, hoy y siempre las uñas polimixeras ¿cómo dicen? y ahora con ustedes ahora con ustedes RON LA VOL para la reina pajarrés y la chica de los ataques solidos para el rosa de Jusquacán el ratoncito que está pasando ¿cómo dicen? hoy nos acompaña mi compadre Kiera toda la gente de la blanca sí señor toda la organización para la organización para la organización García y el Loco de Tajuba para las chicas de la cabina de Loli Vixera Dandy Mata, Nayere, Susy Bm Mónica Reyes Cheleso Caminará la organización Vaya, esa organización Barrio yo, la felicidad es el hueso Colombia Providencia Échale Peñe, mira que sabor Una Dale bonito Esa lluvia no es otro lado Para Peñe que va llegando El favor Rafael Para Guillo Pips Píncipe de chocolate Y ella Y un super relleno Mira como camina ella Y ahora con ustedes Estas son las cumbias polimix Mírala como camina ella Y ahora con ustedes Mírala como camina ella Esa noche Rolly Pips Mírala como camina ella Esto si se puso bueno Mírala como camina ella Así se llama Maharrumba Toda la maldita vida Rolly Pips La pequeña viajera y el chupado Toda mi gente de Santa Isabel Tola Hoy levantamos un saludo para La mecada a los yuki Cómo matices Para el Luisito y el Lose y el Cucu Toda la patota de normiquero Llegó la puse, carron y vexera Llegó Mejado El Coficio Jorge de Salvatrero Oce de raporeal Dicen de racco que del número 50 La china, la china, la china, la china, la china Tengo mi carronito Tengo mi carronito, chico bueno Toda la gente que ahí nos acompaña a venir a esa Maluca Mírala como camina ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay esa oveja Don-Chiyaparrrr! ¡Vai-DA! ¡Suscríbete! ¡Allá está el sábado! Y más grande de los rolly ficceros, alike's, y no bagla, ¡a mi compadre panche, tío! En el endro Ch Depression Para madrina Mayra, la hija de la madrina Mayra... ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el Tomor, el Pacholo, toda la vida Rally Pies. Para el Cotija, Chacoso, Banda Panchera, toda la banda de los capilleros, el ocital general La Raza, Pablo, Quique, Sergio, André, Germán, Nacos y Raúl. ¡Venga la guitarra, venga la guitarra! Colón, Sara, el S, Pocky y todos los chihuahuas de Zacatecas. ¡Sabor! Para el bar, el Acante, toda la gente de Ticomán y la familia Jómez. ¡Hijo de barrio! ¡Ahí viene la guitarra! ¡Así se llama! ¡Mira que se va, mira que se va! Para todos los estacas de la Arbita Zaragoza, y Garalito el Barrio. ¡Échale a la guitarra, papá! ¡Échale a la guitarra para las chicas del Corazón Sope! ¡Yuna, yeh! ¡Pi, pi, pi! ¡Bi, cepito de chocolate! ¡Aí! ¿Cómo dice? Sabroso, el oruga saloneana americana, para toda la gente del Club Venezuela. ¿Cómo dice? La Nueva Xacualco, toda la 300 de Cuban, la 311, Old Barber, el Chícharo, tres maitianos de Azcapotzalco, Pochola, Sabor. Saludos sensacionales para las gorritas. Toda la gente de la, para las guapitas, hay anillos cerres, hay pa' que hagas salir, pa' bellín. Saludos sensacionales para... Sintonizas, youtube.com, Proyecto Solidero. Tres colores tienen mis rosarios, tres colores tienen mi bandera, sonido a Rally Bins de corazón aquí hasta que muera, muchos sabrosos lenguajes alzán. ¡Qué bonita la música sabrosa, dedicada para ustedes en esta noche, donde somos felices, contentos hoy, halagados de contar con su grana presencia para el pepe, para el ratón, para toda la gente que nos acompaña. Y caritas peruanas para la gente que le gusta la música, del Perú de mis alcoholes. El Ojo Rojo Mayor, el Gucho, a Salciero del Lleras. ¡Sale! Primero fue la grabación, para ella la Sinfonía de Amor. Ahora vamos a dedicarles a estas guitarritas llamadas y tituladas la segunda parte de la Sinfonía de Amor, dedicada para el Benji, que hoy nos acompaña. Chino Solero, Tampito. Inicia suave. El canalito Cholín. Toda la gente que nos acompaña de Palacio. Hoy nos acompaña el Ferra, el Pesado. Hoy nos acompaña el Paso, el Beto. Toda la bala de Palacio y Cepalapa. ¡Ahí va! Una guitarrita peruana. Y mansillo de Ciudad Lago. Organización en Vieles, sí señor. La güerita de la más rica herera, gracias. ¡Está sonido a los latitos! Hoy nos acompaña el Hijo de Barrio. Lachitos de Tomazla, le gusta a las peruanas. Para el güero de Isapalucas. ¡Hacen la lavanda! ¡Eh! ¡Hacen la lavanda de los bachos! Allá nos vemos en el Hijo de Sanjo, el 12 de diciembre. ¡Así nos vamos a casa, chinos, soneros, latinos! ¡Sabor! ¡Eso! Esa noche, Rolly Beach, para la lavanda de Coltanto City. ¡Aplausos! ¡Sabor! ¡Aplausos! 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 ¡Vinanar... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Así nos van mal? Que te pagaron, compadre. , ¡ya vienes saliendo documentos latinos, señores! ¡Esa es la segunda parte de la sinfonía para ella! Para el Bonaccio y su güera, la pequeña Vane Para David el Caradiaba, los 155 Para Nancy, Jazmine, Araceli, Yesenia Control, toda la gente que nos acompaña del Centro Pédico La Raza, ¿qué pasó a Chico Totote? Que soy princesa y bolera, ya nos vamos a casa, señoras y señores, despedimos al Centro Lama, gracias Gota Borrubén, hoy y siempre en Rolly Picks y el Chévez, todos los canchimaches, dale bonito, dale bonito, ya viene el juventud latino para cerrar el programa, la gente de Ejército de Oriente, para Sonido Ariel, el travieso en la familia Silva, se va, otra vez, Adale María, mira que sabor, toda la banda peclona, música sabrosa con guitarra, para el proyecto sonidero Para Santi, toda la banda de Lina Blanca, organización San Miguel, L.S. Donas, Chabeli, Ponte Chambián, El Sol, Alberto Lájera, ya nos vamos a casa, para el Tortas y el Guapa, donde quiera que se encuentre, Besito Villa, gracias, Letty Chicas 33 y el Sonora Piquero, ay, ay, chacalona, échale cinturita, papá, besos. Gracias. 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 Gracias.